Noticias en este jueves, día 3 del mes de septiembre, ya esta semana que se ha ido bastante rápido, a nuestro parecer. Vamos a San Francisco de Macorís, un hombre perdió la vida, aparentemente de un infarto, producto de un infarto, al ser sorprendido. Violando el toque de queda, oiga esta desastrosa historia. El fallecido respondía al nombre de Juan Rosario Antigua. Era conocido como Coca, residía en la comunidad de Los Lechones, en Castillo. Fue sorprendido por una patrulla policial pasada las 7 de la noche en violación del toque de queda y por la impresión, aparentemente sufrió un infarto. Veamos. ¿Cuál es el motivo de su encuentro esta noche aquí? El motivo de nosotros por esta marcha es que anoche, a las 7 y media de la noche, el señor que murió, llamado Juan Antigua, Aria Coca, estaba donde la hermana de ella cenando, porque nada más tenía esa hermana. Y de ahí, él partió hacia su casa. La policía vino en el toque de queda y lo agarró a él. Y dijeron, y cinco gente, tenemos testigos, cinco gente, le dijeron, dejen ese hombre, porque ese hombre es enfermo de corazón. Y además sufría de azúcar, sufría de la presión. Y ellos no tuvieron compasión, lo montaron para allá, dijeron que los enfermos estaban en su casa. Así que por eso queremos justicia en nuestra comunidad, porque Coca era un hombre muy querido por la comunidad. Nosotros estamos aquí en protesta de esa muerte, que fue una muerte injusta, porque hasta en el caminar se veía que él estaba enfermo. Y ellos no tuvieron compasión. Le dijeron que lo dejaran y que lo dejaran porque era un hombre enfermo. Y llegaron y se lo llevaron también, se lo llevaron, no pusieron caso. Por eso nosotros estamos aquí en esta comunidad, haciendo este acto para que se haga justicia. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Wow! Bastante difícil, bastante difícil esta situación. Pues hay una persona muerta y eso obviamente supera cualquier otro punto. Ahora, sí quizás una protesta, no fue un asesinato, murió de un infarto. Sé que los policías no se lo esperaban. Hay una actuación a veces de los policías que uno dice, deben ser un poquito más, tener un poquito más de sentido común en algunos casos. Pues al detener a alguien, esa persona puede tener la autorización o puede estar enfermo, como es este caso, como ha habido otros casos. Y tener sentido común y actuar de la manera de vida, como lo han hecho. Y hemos visto muchos videos y resaltamos el excelente manejo en una ocasión de un señor que iba con su madre, que habían salido del hospital, no tenían cómo llegar a su casa en vehículos e iban a pie. Los policías se dieron cuenta y le ayudaron, le dieron hasta de comer y los llevaron. Entonces, hay manejo, a veces no sucede de esa manera. Por ejemplo, el caso de Jarabacoa, del señor, del empresario Guzmán Ariza, del empresario de Moca. Ellos se manejaron completamente bien. Los policías en ese caso de Jarabacoa se manejaron bien. Ahí el que no se manejó bien fue el caballero, que fue muy decente. Sí, fue muy decente. Todos ahí fueron decentes, eso hay que reconocerlo. Pero el manejo del caballero y el manejo de Dupré no fue el mejor. Porque, sencillamente, usted anda en horario de toque de queda. Lo que tienen que enseñar es la autorización. Si no, pedí cacao. Porque los policías hicieron el perfecto trabajo. Detuvieron a quien tenían que detener y nunca ofendieron, nunca maltrataron. Ahora, Dupré se sintió doblegado ante un empresario que andaba en una macerati, aclarado por él en el video. Entonces, no debe ser así, porque tú andas en horario de toque de queda y no tienes la autorización debida. ¿Por qué la puede conseguir, Guzmán Gariza? Debería tener una de las modalidades o de los oficios o profesiones para transitar en la calle. Pero, ¿por qué no entonces tener la autorización si iba a hacer algo específico ese día? O sea, si no, entonces tener que hacer una llamada. Y Dupré, entonces, ahí cometió el error de, pásenmelo, comando, ¿quién es usted? Eso fue un error de Dupré, realmente, definitivamente. En este caso, los policías se manejaron bien. En este caso, de este señor, específicamente en Castillo, provincia de Duarte, a la gente que no haga muchos rebos. Es lamentable la muerte, pero aquí no hubo un asesinato, hubo un manejo de la policía. Hay que ver qué sucedió, hay que ver exactamente cuáles fueron las palabras. Pero había una persona que transitaba en horario de toque de queda y estaba enfermo. Entonces, murió en el camino, murió. Y no creo que haya un asesinato, no creo que haya necesidad, quizás, de realizar un desorden en las calles. Es penoso, nos unimos a la muerte, al dolor de esta familia. Pero hay que tener cuidado exactamente como se trata, entonces, en este caso, a los policías. Porque queremos que hagan el trabajo. Pero cuando lo hacen y nos afecta, entonces también está mal.